Hola, ¿qué tal amigos? Soy el profesor Oscar Mauricio Benítez. Te doy la más cordial bienvenida una vez más al canal de Internet Cultura. En esta ocasión quiero hablarte acerca de cómo afecta a la creatividad la violencia y el temor. Ya que mucha gente tiene muy buenas ideas y constructivas ideas, ideas que van a ser positivas para la sociedad. Pero muchas de estas buenas y nuevas ideas se quedan en eso. Solamente en proyectos. ¿Por qué? Porque lo va apagando poco a poco la violencia y el temor. Solamente basta ver un noticiero, ya sea en la televisión o en el Internet, para darse cuenta de cuántas cosas negativas suceden alrededor del mundo. Sí, sí, está bien. Son realidades. Muchas de ellas, no todas. Pero la mayoría son buenas noticias. Solamente que eso no lo pasan en los noticieros. Entonces, nos centramos solamente en aquellas cosas tan negativas que pasan alrededor del mundo, que pasan también en nuestra ciudad o en nuestro barrio. Nuestra mente solamente se va preocupando. Nuestra mente solamente se va centrando en esas cuestiones negativas. En otras palabras, nuestra mente se está llenando de temor por medio de la violencia. Los invito a desarrollar su creatividad. Los invito a que pongan en marcha sus buenas ideas, sus nuevas ideas. Los invito a que terminen de una vez por todas con ese libro que están realizando. Los invito a que terminen esa canción que están escribiendo. Los invito a que terminen esa pintura, esa escultura. Los invito a que pongan ese negocio que están pensando poner. La creatividad del ser humano es lo que genera el cambio y el cambio constructivo hacia el futuro. Pongan en marcha sus nuevas ideas. En estos tiempos de tanta violencia y de tanta promoción de la violencia, y por lo tanto, a tanta promoción de la violencia se genera el temor. ¿Qué pasa? Se empieza a apagar la creatividad del ser humano. Los invito a que pongan en marcha sus nuevas y buenas ideas. No te dejes intimidar por el temor, por la violencia. Pon en marcha las nuevas ideas, que serán para bien tuyo, para bien de tu familia y de la sociedad. Confía en tus nuevas ideas. Confía en tu creatividad, en tu imaginación. Confía en todo lo que puedes aportar a la sociedad por medio de tus buenas ideas. Ten confianza en ti y ánimo con la creatividad. Ánimo muchachos. Hasta siempre.